Pobrecito. Le corté la vida así como así. Sin darle la oportunidad de nacer. De ser alguien. Qué va, Cata. ¿Usted cree que un hijo de nosotras, las niñas de este barrio, tiene la menor posibilidad de ser alguien en la vida? Jessica, yo sé. Pero en medio de todos los problemas, vivir es muy lindo. ¿No le parece? Sí. Sí, pero se sufre mucho. Si lo dice usted, que tiene moto, buena ropa y un refrigerador lleno de comida, imagínese lo que puedo estar pensando yo. Cata, que la necesita su mamá. Mamá, dígale que ya vamos. Sí, yo ya le dije que ustedes estaban haciendo tareas. Prométame algo. Prométame que no me va a dejar morir y que me va a ayudar a conseguir el dinero para operarme los senos. Sí, amiga, tranquila que yo ya estoy en eso. Estoy poniendo toda mi energía para conseguir ese dinero. Es más. ¿Qué? Yo tengo una amiga que se llama Margot. Ella tiene una agencia de modelos, pero es una fachada porque la muy zorra lo que hace es que manda los catálogos de la agencia a los narcos para que le pidan niñas. ¿Quién quita que la metan en el catálogo y la pidan a un narco? ¿Será? Sí, amiga. Como dicen las mamás, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, ¿y cuándo vamos? Se quiere mañana mismo. Está bien, vayamos mañana. Pero, Jessica, no se le olvide que el doctor dijo que tenía que reposar dos semanas. Catalina, dos semanas. Usted todavía le crea al medicucho ese. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Hola, mamá. Catalina, ¿usted por qué no avisa en dónde está? Yo estaba preocupada y usted ahí metida. Es que estaba haciendo tareas con Jessica, mamá. Ay, mamita tan linda. Ay, perdónenme. Mi amor, estoy tan orgullosa de usted. Bueno, apúrese que Albeiro está ahí. Ya serví la comida. No se demore. Sí, sí, sí. Hasta luego, doña Isla. Ya casi no la veo, Catalina. No me dijo que me dedicara al estudio. Hay que hacer sacrificios, ¿no? Ya sirvo la comida. Mamá, no, yo... Yo no voy a comer. Ah, no, mamita. ¿Y entonces? Es que... Me puse a picar en la casa de Jessica y estoy llena. Ay, mamita, no le digo. Se pone a picar bobadas por allá sabiendo que tiene su comidita aquí en la casa. Eso es verdad. Catalina, ¿cómo le fue hoy en el colegio? Bien, estoy un poco cansada, pero bien. Me voy a acostar. No, mi amor, ¿cuál acostar? Hoy es viernes. Le voy a cumplir uno de sus sueños, mi amor. ¿Cuál? Nos vamos a bailar. ¿No se alegra, Catalina? Doña Isla, ¿qué tal? Todo el tiempo pidiéndome que la sacara. Hago el ahorro para sacarla y no, no dice nada. Ay, papito. Así somos de complicadas las mujeres, no nos entiende ni Dios. Amor, Doña Isla ya nos dio permiso. Vamos, ¿sí? Vaya, mamita. Ay, mire que Albeiro sacó todos sus aburritos para invitarla. El problema es que no quiero ir, mamá. De todas maneras, Albeiro, gracias. Vamos después, ¿sí? Decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura. No necesitas nada más. Ay, Jessica. Yo toda adolorida. Y Albeiro enojado porque no quise ir a bailar con él. Definitivamente todos los hombres son iguales, Catalina. No le pegan a medio. Ay, espere, espere, espere. Jessica, concentrémonos en lo que le vamos a decir a su amiga. ¿Sí? Nada, es muy sencillo. Vamos a decir simplemente que usted quiere ser modelo. Ok. Ah, va. Pues sí. Entonces mi amiga Catalina quiere saber si usted la puede meter en el catálogo. Mírela bien, está muy bonita y ya sabe lo que tiene que hacer. Mi amor, bese la vuelta. ¿Sí ve? Mi amiga Catalina es todo un mujerón. La verdad, no quiero entrar en detalles, pero no. ¿Cómo que no, Margot? Mírela bien. Catalina es más linda que muchas de las niñas que usted tiene acá. Venga, Cata. Mírela bien. Puede que sí, Jessica, pero no. Ay, pero ¿por qué no me la acepta? Por los senos, mi amor. Los tiene muy pequeños. Yo voy a ser completamente franca con usted. Usted es una niña muy linda. Tiene un pelo muy bonito. Tiene buena cola. Pero no. Usted sabe muy bien, Jessica, cómo le gustan las jovencitas a estos señores. Sí, doña Margot, yo también sé. Ah, bueno, ¿y entonces? Estos señores viven obsesionados con los senos grandes. Y ellos son los que mandan la parada. Sí, yo lo sé, doña Margot, pero a mí me han dicho que las modelos en Europa son así como yo, planas. Ay, divina. Pero es que no estamos en Europa, mi amor, estamos en Colombia y aquí los hombres las prefieren pechugosas. ¿Qué le vamos a hacer? Yo le sugiero que vaya y se opere y vuelva. Porque tiene carita, tiene buena cintura, tiene muy lindas piernas. Las manos, déjenme ver las manos. Hasta las manos las tiene lindas, solamente le falta eso y vea, mamita, lista para pintura, como dicen los mecánicos. Bueno, Margot, ni modo. Cuando Catalina se opere, se la traigo a ver si la puede, pues, meter en el catálogo. Y créame, Jessica, que con mucho gusto yo la meto en el catálogo, pero me hace el favor y le deja bien claro lo que tiene que hacer, porque a mí no me gusta engañar a las millas. Vea, mi amor, si usted se tiene que ir un fin de semana con un señor de dinero, se tiene que ir y le toca. Tranquila, doña Margot, que yo sé lo que hay que hacer. Pero tranquila, que hay gente con mucho dinero. Gente a la que no le importa soltar el billete para que uno se dé sus gustos. ¿Se entiende? Sí, sí, señora. Bueno, entonces, vaya y se opera y vuelve. Bueno, Margot, gracias por su tiempo. Nos vemos. Cata, tranquila, mire, se me... Ay, Jessica, mejor no me diga nada. Estoy cansada de la misma cantaleta, de los mismos sueños. Quiero estar sola. Cata, ¿usted por qué me está hablando así? Si yo lo único que he hecho es tratar de ayudarla. Jessica, seamos sinceras. Sí, usted me ha ayudado y me ha apoyado, pero no lo ha hecho como es debido. ¿Usted por qué dice eso? Porque si usted me hubiera querido ayudar de verdad, me hubiera prestado ese dinero. ¿Y de dónde? Jessica, por Dios. Morón y Cardona le pagaron muy bien por llevarle a esas mujeres de televisión. ¿Por qué tanto rollo por prestarme ese dinero? Yo no se lo estaba pidiendo regalado. Catalina, ¿por qué no antes de regañarme me pregunta qué hice con ese dinero? No me interesa, tranquila. A mí sí me interesa y le voy a decir para que no piense mal de mí que soy su mejor amiga. Con ese dinero pagué unas deudas y pues también le di un dinero a mi mamá para las cosas de la casa. Usted sabe, los servicios. Chicas. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Lorena Magallanes. Mucho gusto. Quería platicar de unos negocios con ustedes. ¿Qué tipo de negocios? Es que escuché todo lo que estaba platicando con Margot por eso. ¿Y para que somos buenas? Bien, yo tengo una agencia de viajes en el DF. Entonces quería saber si ustedes están disponibles para viajar. Disculpe. ¿Qué es el DF? El DF es el Distrito Federal. Es la Ciudad de México. Ay, sí, 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 sí. Yo conozco a México por las telenovelas. Si quieres puedes conocerlo en persona. Lo único que tienes que hacer es lo que yo te diga. Ah, ya sé quién es usted. La mujer que me viene a quitar el trabajo. ¿Cómo crees? Yo soy incapaz de quitarle el trabajo a nadie. Yo nada más llevo a las niñas de aquí a México. Y no me meto en terreno ajeno. Querida amiga. Más le vale porque de lo contrario... De lo contrario nada, mi reina. Mira, de verdad, si lo deciden, llámenme. ¿Sí? Nada más una cosa, princesa. Si quieres llegar al cielo... Opérate. ¿No? Opérate. De verdad. ¿Sí? Bueno, Catalina, vamos. No, vamos a ningún lado, Jessica. Yo me voy sola. ¡Cata! ¡Catalina! ¡Catalina, venga!